2.200 asesinados en el último ataque masivo de Israel, 500 y pico niños, Israel asesina impunemente día tras día. Con motivo de la visita del presidente de Israel a la Cámara, hemos decidido hacer algunas cosas. La primera, hemos acudido con esta camiseta a la recepción del presidente de Israel para protestar los 300 niños que a día de hoy están en cárceles israelíes. Con denuncias de UNICEF y de organismos internacionales de malos tratos y de torturas. Es obligación de todas y de todos los gobiernos cumplir con el derecho internacional y con la legislación internacional. Y por esto mismo denunciamos a día de hoy como en Israel más de 300 niños y niñas palestinos están encarcelados, muchas veces sin cargos, muchas veces con motivos solo de seguridad. Más de 700 niños y niñas pasan por cárceles israelíes al año. La segunda cosa que hemos hecho ha sido entregarle al presidente de Israel, a Reuben Rivlin, una carta denunciando la situación de estos niños, la situación de la infancia palestina en el Estado de Israel. Y hoy siendo el primer presidente de Israel invitado por el gobierno de España a visitarnos, creemos que es una obligación de nuestro gobierno exigirle que esta situación termine y se empiece a dar pasos en la defensa de los derechos humanos que son los derechos de todos y de todas. ¡Viva Palestina libre!